Es la denuncia que están haciendo desde el Comando Conjunto de Occidente número 2, la utilización de la población civil, no sólo como escudos, sino que los estarían instrumentalizando para pretender la salida de las tropas del Cañón del Micay. Pero por el contrario, lo que hemos evidenciado durante toda la mañana desde aquí, desde la sede de la Tercera División, es que cada vez van más aeronaves con tropa, con más soldados hacia el Cañón del Micay. La idea es recuperar ese enclave del narcotráfico. Pero recordemos que ahí, en el Cañón del Micay, hay miles de hectáreas sembradas con cultivo de hoja de coca, pero al pasar la cordillera ya están los cristalizaderos, los laboratorios donde se produce el alcaloide. Y justo de ahí, hacia la costa pacífica, están los ríos, por los cuales la sacan hacia el Océano Pacífico para ir hacia Centroamérica. Esa es la misión que nos asegura el Ejército. Están cumpliendo para erradicar este narcotráfico y la presencia de las disidencias en el Cañón del Micay. El comandante del Comando Conjunto de Occidente aseguró que el traspié que sufrieron las tropas con la muerte de un suboficial y seis soldados heridos, fue para evitar lesionar a la población civil. En medio del combate, pues impulsaron a la población civil para que fueran a las tropas. Nuestros soldados, como héroes y profesionales que son, lo primero que hicieron fue suspender el combate, porque saben que no pueden afectar a la población. Y eso fue lo que precipitó la cadena de hechos que sucedieron el día de ayer. Aunque no se presentan combates desde ayer, más familias siguen dejando sus fincas para salvaguardarse de las confrontaciones. Lastimosamente debemos manifestar que hay cerca de 290 personas nuevamente desplazadas. Unos van hasta el casco urbano del Plateado y otros hasta Argelia. Motivo por el cual necesitamos ayudas humanitarias, carpas, alimentos, elementos de salud, drogas, en fin. La gobernación del Cauca está gestionando apoyo a los desplazados. También reporta que hay población que no ha podido salir. Estamos mirando la parte de la atención humanitaria en el Cañón del Micay. Sabemos que hay confinamientos. Desde el cantón José Hilario López, en Popayán, el ejército continúa enviando más tropas al Cañón del Micay. El general Erick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto de Occidente número 2, confirmó que son por lo menos tres pelotones más de la Brigada contra el Narcotráfico número 4 que están siendo embarcados en estos momentos en aeronaves del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea para dirigirse hacia el Cañón del Micay y continuar con esta segunda fase de la Operación Trueno. Desde el cantón militar José Hilario López, en Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos Andrés, pues así como usted ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo en el Cauca, también lo ha hecho Giovanni Suárez. Y nosotros sabíamos de un oficial desaparecido. Giovanni, ¿qué dice ahora el ejército? Compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata del teniente Andrés Camilo Lagos Barón. El Ejército Nacional y las Fuerzas Militares informaron hace pocos minutos que fue encontrado con vida y a salvo por fortuna allí en el departamento del Cauca luego de que se registraran estos combates allí en zona rural del municipio de Argelia, exactamente en la vereda de El Plateado, allí en esta zona del país. También hablamos con el comandante del comando específico del Cauca, el general Federico Mejía, quien le confirmó a Noticias RCN que así como lo decía Carlos Andrés, allí van a continuar las operaciones militares ofensivas en contra del Estado Mayor Central de las FARC y sobre todo contra esta estructura, la Carlos Patiño, que como lo dice el mismo general, no ha cumplido justamente este cese de hostilidades en esa zona del país. Preparamos el siguiente informe para que ustedes vean la radiografía de lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca. Una vez las tropas del ejército que se encontraban adelantando operaciones militares en la vereda San Juan, zona rural del corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca, sostuvieron combates contra integrantes de la estructura Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, en donde fue asesinado el cabo tercero Andrés Mauricio Mota Meneses y seis uniformados más resultaron heridos, reapareció Iván Mordisco, quien a través de un video afirmó que, pese a que ellos son los responsables de la muerte del suboficial, el cese al fuego y los diálogos con el gobierno están en riesgo. Declaración a la que el gobierno nacional, en cabeza de la Delegación de Paz, respondió de esta manera a través de un comunicado. La declaración de Iván Lozada en nombre del Estado Mayor Central FARC-EP, en el cual reitera la decisión de mantener un cese de acciones ofensivas hasta la próxima instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, es muy positiva en medio de las tensiones armadas en Argelia y Playa Rica, Cauca. Por su parte, el comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, en diálogo con Noticias RCN, anunció que las operaciones militares seguirán ejecutándose con contundencia. Con el único propósito de continuar con la ofensiva ordenada por el señor presidente de la República, con el fin de mantener este gran ofensiva trueno, orientada a debilitar las estructuras ilegales dedicadas por muchos años a lo que solo saben hacer, vivir del narcotráfico presente en el Cañón del Micay. Mientras que los seis militares heridos se recuperan y los combates en el Cauca continúan, la Delegación de Paz anunció que el próximo domingo 8 de octubre se instalará oficialmente la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC en Tibú, región del Catatumbo, en norte de Santander, esperando que la paz no se quede solo en buenas voluntades. Y vamos a Cali porque a esa ciudad fueron trasladados los seis soldados que resultaron heridos en combates en el Cauca. Diego Candelo, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Pues mire, según el parte médico de la clínica Valle de Lili, donde fueron remitidos estos seis militares, indica que cuatro de ellos permanecen en observación médica ahí, en ese centro asistencial. De ellos, tres fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas producto de las heridas que sufrieron con proyectiles, pero también esquirlas de granadas de fragmentación que lanzaron integrantes del Estado Mayor Central con quienes sostenían este combate en zona rural de Argelia. Dos de los militares ya fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro, como lo hemos dicho, permanecen en observación médica.